Y atención a la siguiente información que tiene que ver con lo que mencionábamos recién, pero puntualmente con un pedido de Rusia a la OTAN específicamente, en este caso pide que le permitan atacar con armamento justamente de la misma, de esta alianza atlántica, pero claro, hay una diferencia respecto de los pedidos históricos, si se quiere, en esta guerra, que tenían que ver con reforzar las defensas. En este caso, el presidente ucraniano, a quien vemos en imágenes, Volodymyr Zelensky, pidió en su discurso a la Nación del día de anoche, a los países occidentales que le envían ayuda militar, que le permitan atacar infraestructuras situadas dentro de la Federación Rusa, de las que el ejército ruso golpea territorio ucraniano. Zelensky condenó los ataques rusos con misiles y bombas aéreas guiadas, del día de ayer, jueves, contra la región o fronteriza de Yarkov, que mataron a siete civiles y fueron lanzados justamente desde territorio ruso y los achacó al déficit en defensas que sufre Ucrania, al que hacíamos mención, y a la prohibición de golpear territorio enemigo con su armamento, que siguen imponiendo la mayoría de los aliados de Kiev. Ataques como los de ayer, dijo el presidente ucraniano, solo son posibles porque Ucrania aún tiene restricciones para defenderse. Esto fue lo que afirmó Zelensky, que él lamentó que su ejército siga sin poder destruir las lanzaderas de misiles con que Rusia ataca a Ucrania desde el otro lado de la frontera debido a estas restricciones justamente y a la falta de misiles de largo alcance.